Fuerte audio de Carlo Constancia en The Viernes contestando a Alessandro Lecchio. Carlo Constancia se ha sentado en el programa The Viernes y ha contestado a las fuertes críticas de Alessandro Lecchio en el programa Vamos a Ver hacia él y hacia Alejandra Rubio. Por cierto, Alejandra Rubio dijo que jamás iba a vender su vida ni su relación con Carlo Constancia y bueno, ha aparecido por el plató. No lo vamos a poner porque no me interesa ahora mismo comentar esto. Yo entiendo que se acerca el verano y bueno, tal vez quieren pegarse unas vacaciones de lujo o vete tú a saber, no me interesa. Pero sí que es llamativo que diga, no vendo mi vida y se marque el programa que se marcó ayer. El caso es que vamos a comentar este fuerte audio, y digo audio porque no puedo poner las imágenes de The Viernes por tema de copyright, es un programa que cuesta mucho ponerlo. Pero con el audio vais a entender perfectamente, vais a escuchar toda esta pequeña polémica entre Alessandro Lecchio y Carlo Constancia en el programa The Viernes de Santiago Acosta. Vamos a comentarlo todos juntos. Si queréis poner algo de la incoherencia de Alejandra Rubio diciendo no hablo de mi vida, no hablo de mis parejas y después plantasen The Viernes con el espectáculo que dieron, también los voy a leer y lo podemos debatir. Si te gusta, like. Gracias a la comunidad por estar siempre ahí y vamos a comenzar a escuchar. Primero van a poner un poquito lo que ha dicho Alessandro Lecchio y después la contestación de Carlo Constancia. Yo puedo tener muchas cosas, pero delitos ninguno. Como padre, si mi hija se lía con un señor que lleva varias condenas penales, pues me preocuparía bastante. Es imprudente comenzar una relación con un señor de estas características. Y el dolor que eso le pueda provocar a su madre. Por cierto, también podéis comentar lo que estáis escuchando de Alessandro Lecchio, si estáis de acuerdo con él o no. Ya veréis lo que le responde Carlo. Alejandra, sal cuanto antes de ahí. Sal corriendo con el magrillema del diablo. Si tú te levantas por la mañana y te encuentras a tu hija saliendo con este señor, te haría la misma gracia porque a mí me vas a perdonar. Es una persona que lleva una pulsera telemática, que está cumpliendo condena, que tiene un pasado, que lo ha contado, que tiene un futuro también judicial por delante. Entonces es legítimo pensar, oye, menudo, sabes, menuda persona. Bueno, marrón. Desde la experiencia, desde la madurez, lo que le diría a mi hija, oye, hija, cuanto más lejos, mejor. Y al final pienso, ay, pobre Terelu, lo que debe estar sufriendo. Atentos. Atentos a la entrada de Carlo Costanzi y lo que tiene que decir a todo lo que habéis escuchado. Tengo que deciros algo, ha estado calmado en sus gestos y bastante templado, pero no se ha callado. Tú puedes desconectar más de la actualidad, pero es verdad que Alejandra, trabajando aquí, está, vamos, entera de todo. No sé si ella te cuenta cómo lo está llevando, si lo está llevando peor que tú, a lo mejor. Yo cuando la gente habla mal de mí me entero de todo. No me entero de la actualidad, pero de quien habla mal de mí me entero. Bueno, me encantaría decir que sería precioso que nos acostumbremos un poco más a dar segundas oportunidades a la gente. Que la gente se puede equivocar en la vida y puede corregir y puede cambiar y puede llevar un camino que no es el que ha tenido en su infancia. En esto, oye, ahora voy a entrar con Alessandro Lecchi, pero sí que me gusta dejar la reflexión que en esto estoy totalmente de acuerdo con Carlo Costanzi. O sea, la gente puede cambiar, ha podido cometer errores, la gente comete errores, somos humanos. Es cierto que las personas pueden cambiar, en esto estoy de acuerdo. Vamos con el audio. Bueno, con lo que contesta. Yo cuando vengo aquí y cuento todo eso, vengo a dar un testimonio de superación. Que evidentemente viene tomado de una manera o de otra. No voy a estar a responder, quiero decir, a todas las personas que opinan de si debería estar o no estar, porque yo en la vida me permitiría opinar de sus relaciones y no me voy a basar en su opinión. Tampoco me voy a basar... Ya veréis la que le tira ahora a Alessandro Lecchio con Mar Flores. ...estado en particular de lo que hemos escuchado. Sí, bueno, quiero decir, hay una persona que yo tolero muy poco, que es Lecchio. Yo creo que es una persona que creo que ya de por sí una persona que no sabe hablar en un plató de televisión y que lo único que hace es chillar, es un poco complicado, ¿no? Tener una conversación con él, me encantaría tenerla, si es posible, si supiera mantener un poco el tono calmado. Pero lo que yo le diría a Lecchio es que me parece curioso que una persona que se ha dedicado toda su vida a vender a personas que no ha tenido causas judiciales porque no han querido muchas personas denunciarle, pero podría tenerlas, y hablo sabiendo unas cuantas cosas, que juzgue y que dé opiniones de gente a la que luego critica. O sea, pobre, en su momento hablaba de mi madre, a la que ha vendido y ha criticado, habla de Terelu, a la que critica, etc. Y una cosa que él dice, ovejas negras, reflexión para el mundo, ¿por qué es malo ser una oveja negra? O sea, ¿es malo ser distinto? ¿Es malo equivocarse? ¿Es malo aprender de los errores? ¿Es malo...? Hombre, yo te digo una cosa, Carlos, cuando se refiere a oveja negra no se refiere a personas que se han equivocado en la vida como todos, se refiere a delincuentes, ¿vale? Que volvemos a lo mismo, que las personas, depende del delito, lógicamente, pueden cambiar, en eso estamos de acuerdo, pero cuando dice oveja negra se refiere a personas delincuentes, eso es a lo que se refiere él. No, creo que no, yo creo que estamos en un momento que, gracias a Dios, en esta sociedad, lo distinto es bonito. Ya, pero cometer delitos no, Carlos. A ver, cometer delitos no, pero la oveja negra puede ser cualquier cosa. Él se refiere a eso cuando tus hermanos son detenidos, con tu proceso judicial también, y se refiere a eso, no se refiere a una persona que insulta. Es que es lo que le he dicho a Carlos, se refiere tema delitos. A otra, o sea, estamos hablando de delitos. Bueno, se podría referir a cualquier cosa, una oveja negra, o sea, vale, estamos hablando de delitos. A ver, él aprovecha, y yo creo que con cierta malicia, pero muy acertadamente, que claro, en una misma familia, que haya tres hijos con problemas de cárcel, es una cosa que sorprende mucho. Es una gran pena. Entonces es una gran pena, es una gran tragedia, una gran tragedia para tu padre. Que no se debería, que no se debería hablar. Deciros que Carlos Constancia, y quiero que escuchéis ahora lo que va a decir con Antonio Montero y con los demás, pero quiero deciros también que Carlos Constancia, por si no lo sabéis, ha hablado de los problemas de su hermano. Sabéis que Piero, Prieto, perdón, bueno, pues está acusado de usar un machete contra un chico y ha estado explicando que fue para defender a su novia. Yo no voy a entrar en si es verdad o mentira, yo entiendo que es su hermano y que lo voy a intentar justificar, no sé si es verdad o mentira, repito, pero sí que es cierto, y lo tenéis que saber, que Carlos Constancia ha dado la cara o ha explicado los problemas judiciales de uno de su hermano, de Prieto, y el otro que se llama Rocco, que por lo visto, no sé muy bien la historia, pero creo recordar que iba en la moto, que llevaba Prieto contra ese chico, ha dicho Carlos Constancia que Prieto sí que estaba un poquito en la línea de la ley, pero que Rocco no, Rocco no estaba en el mundo, que se me entienda, de la delincuencia como han podido estar tal vez Carlos Constancia y Prieto, eso lo ha explicado Carlos Constancia, para que lo sepáis también. Vamos a escuchar lo que dice con Antonio Montero. Con esa malicia. ¿Y tú crees que paga contigo lo que le tiene alguna deuda con tu madre o algo? Yo no lo sé, preguntarle a él. Quiero decir, yo lo único que quería decir de esta persona es esto, no voy a decir nada más y quería decir eso, o sea, que decir, hablando obviamente de cosas penales, y es que es lo que os he dicho, no, no, o sea, y hablando en mi caso, que ya os he contado mi caso, etcétera, no me parece algo malo que una persona se equivoque dentro de unos límites, entendémonos, ¿vale? En eso estoy de acuerdo, o sea, os lo he dicho al principio, una cosa es equivocarse, que no está bien en robar y que en matar, claro. Hablo por mí. Es que ha coincidido todo muy rápido. Exactamente, han sido todo muchas cosas. Que una persona se equivoque, que una persona aprenda, bendito sea aprender y bendito sea ser distinto. Yo no querría ser una oveja más del rebaño, una oveja blanca, yo no quiero ser. Quiero ser una oveja negra que ha aprendido de sus errores y una persona distinta. Tampoco creo yo. ¿Qué opináis de este fuerte audio en respuesta a Alessandro Lecchio? ¿Estáis de acuerdo con Carlos Constancia? ¿Estáis de acuerdo con Alessandro Lecchio? ¿Sobre todo que os ha parecido que esté por allí Alejandra Rubio mientras nos dice que no iba a vender su vida y que no iba a participar en esto? Yo creo que se acerca el veranito y estas facturaciones vienen bien para pegarse unas buenas vacaciones. Oye, que lo mismo me equivoco. Déjame tu opinión en la caja de comentarios. Te leo, te mando un beso enorme. Un saludito.